Hemos en el flujo, llega el anochecer, deja de ser profesor de inglés Porque se convierte en el gurú, mete fuerte, gran espíritu Colecciona Evil Dead y Batman, Evangelio sin su futuro Más su enemigo es el copyright de Final Horror of the Night Soy coleccionista, el principal corazón, soy coleccionista, el principal corazón Soy coleccionista, el principal corazón, soy coleccionista, soy coleccionista El principal corazón, soy coleccionista, el principal corazón, soy coleccionista El principal corazón, soy coleccionista, el principal corazón, soy coleccionista Siempre mostrando al bateado y toqueteando, el muñeco se apropió a prestado No temía nada, nada puede mal ir sal, tic-bac-toys, torno a la esposa del canal Jarvis, Betus, Mister X, sus lacayos, sus grumetes, el día obedecen Ellos son su pelotón, Master Roberts, más que jefas del batón Recauchados, otros malpintados, el dios top, levantó la mano Si sale tiesto, el secador lo arreglará, si sale roto, ¿quién diablos vas a llamar? Aguarchanchito, es el más listo, repite bases y esculpidos Capas de telas, el alambre entregará, corte la porta, que estimula la funda No estás dispuesto a pagar, relanzar con tu Iron Man Pídele empezando a tu mamá, estás en la monedad Soy coleccionista, el friki pedazoy, soy coleccionista Y soy coleccionista, el friki pedazoy, soy coleccionista Habitantes, espero que estén genial y bienvenidos a cortar la semana con el muñeco en la mano Tenemos, la verdad yo no sé de dónde sale tanto plástico Las productoras del plástico están, pero rebosantes Tenemos Legally Darks, Illegally Darks Tenemos Ser Party Darks Tenemos Bichazo Darks también Hay bichazos para comentar Tenemos cosas de Hot Toys que están exhibidas en la Secret Base Tenemos unas figuras de Batman que yo no lo puedo creer Tenemos Nekita del Amor Tenemos SH Figuarts El nuevo Freezer, Mecha Freezer Tenemos Super 7 Puerco que seguramente nos va a salvar el directo Tenemos Moscos también Lo siento, el chango se está sonando en la nariz ahí del otro lado Y tenemos muchas cosas más para compartir con ustedes Así que hay algunas cosas que quiero ver que son como what the fuck Cosas what the fuck tenemos el día de hoy también Así que espero que estén muy bien No estoy solo como escucharán la sonada de nariz del fondo Como verán Y como verán, por supuesto Y si no lo ven Ahí lo pueden ver mejor Master Robert Trunks, querido, ¿cómo estás? Vos ya te presentás solo Hoy sabés que me dijeron Disculpame, eh No estoy... Se ponés violento Está todo creciendo al mismo tiempo No se destaca nada más que la otra La violencia, la violencia te caracteriza Hoy estaba hablando con un muchacho que me va a prestar unas figuras para review Que le agradezco mucho por si llega a estar viendo Y la hija de fondo Gritando Master Robert Dice Quiero hacer el cumpleaños de Master Robert Me dijo O sea Vos me entendés Vos me entendés La decoración Con el póster de Master Robert atrás La estampita La torta de Master Robert Una nena Una nena Saludos Un saludo grande Gracias Y es increíble Master Robert y los niños Próximamente Próximamente se viene La gira de Abitoi por el Conurbano Con Master Robert En las fiestitas de cumpleaños Y Haciendo malabares Tenemos las presentaciones en directo Después Le voy a pasar más data Tenemos el hombre bigotón Para que también esté Ya no saben qué decirme Está Él todo se lo toma Es todo para el lado de la violencia Es todo para el lado de la violencia Pero el lado Pobre bigote Bueno No te lo bajés Bueno El viejo Que leo bigotín Además No es el único Que está acá acompañándonos Sino que Detrás de escena Se escucha De lejos Así viene como Una carroza En llamas Al son de We are the champions We are the champions Querido chango El campeón del muñeco ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien ¿Ustedes cómo están? Yo muy feliz De volverlos a escuchar y ver Qué bueno Chango Nosotros también Voy a disfrutar a Master Robert El rojito Bueno Está bien chico Batímela Yo con vos no me metí La que debatir La batimos Uy Ya se puso picante El sabadito Y dije Bueno ¿Por qué? Qué desgachado No dije nada Por eso Justamente Me rompiste el corazón Dije Ni un saludito Un besito Nada Padre chá Qué tipo sensible Si hoy vengo sensible Hoy vengo sensible Detrás de tanto fútbol americano Hombres revolcándose en el barro Hay una persona sensible Es correcto Si Siempre ha habido una persona muy sensible Si les parece voy poniendo el muñeco de fondo Porque realmente hay muchísimo que comentar Escucho unas chorras voladoras de fondo también Así que muchas gracias Ahí voy a estar leyendo Estoy en el canal de amigos y uso un Xinjiang Para empezar No puede faltar No puede faltar Alguien dijo No sé si fuiste vos Robert En uno de los videos pasados ¿Qué pasa con Star Ace? Que hace mucho que no aparece ¿Dónde está Star Ace? Estaba haciendo un pegajoso o Slimer de Ghostbuster Aparentemente Bueno ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Cuándo? Son muchas preguntas que no te sabría responder Pero bueno Ahí está Así que ahora lo vamos a ver y a comentar Mientras la chorra no se hace esperar Le agradezco a el querido Semidross Que arrancó con la chorra poderosísima ¿Ya vieron la figura de Tentram... Ah no Esa... Creo que Master Robert la conoce Creo que Master la... La ha probado Le vino con el proyector en 3D Sí La con rúcula Gracias Semidross La con rúcula Con rúcula Bueno Sí Bueno Después habría que testear eso Pablo Sepúlveda Sepúlveda Muchas gracias Vieron el nuevo Batman de Fon Shoy Vieron unas fotitos Fon Shoy es esa marca china Que viene sacando figuras de DC De forma legal Y que están muy baratas Pero es más o menos Mostró un Batman que está interesante No sé si lo tuvieron oportunidad de ver Ustedes Claro No Despedémoslo Ah Chango lo vio ¿Y qué opinas Chango? Sí Chango mirador Si lo vamos a ver Puedo reservar el comentario Si no De una vez puedo anticipar Es una novedad Es una noticia No hay video Así que todavía no lo vamos a ver No No vi mucho Con esas fotitos En baja Pero Yo vi dos Tres cositas Que no me gustaron Ah Vi un par que sí Pero todavía No tomo Decisión Bueno O sea al final No sabes Chango Tanto lío Al final Tanto lío Otra vez Me van a pagar Con esta sensibilidad Que traigo Pobre Chango ¿Qué te pasó Chango? ¿Estás indispuesta? Mi mujer Que me abandonó Y bueno Pero ¿Por quién te abandonó? Gracias Juanjo Ramos Gracias Juanjo Ramos Por esa chorrita Mercado Pagilística Lobo querido Cierto Gracias Me hiciste acordar Gracias Y gracias por la chorra Eh Pará Pará que tengo que Terminamos esta Y hacerme acordar Que vaya A ver una cosita Que me mandó Lobo Collector Cómo no Ese pegajoso Está medio ¿Qué le pasó? Gracias Semidros Querido Que comenta algo De las suscripciones Que hablé En el último Podcast Volvió el podcast De Abitois En forma De audio Para Spotify Que lo pueden escuchar Free to play Ahí en En spotty Y en video Está para miembros Y para patreons En la lista De reproducción Exclusiva Para miembros Y para patreons Así que Vayan a escucharlo Si no lo hicieron En spotty Está gratis Está como Abitois En spotty Y bueno Vamos a ver Que sale Con eso Así que gracias ¿Qué me decías? Tiene unas Mirá El accesorio del año Y por eso Le dio gingivitis A Slime El mejor El mejor Accesorio del año Es este Estamos presenciando El Sanchichómetro Está rara La cara ¿No? Los ojos Un poquito Inflamadas De todos lados Sí Y estamos como Medio Medio verruga No sé ¿Qué le pasó? Era Era Medio Traslucio No era Tan Tan sapo Uy Tiene el agujerito Ese El agujerito El agujerito Porque viene Con la luz Ah, el agujerito Intercambiable Le tiene Espera Viene Viene con la luz Bueno A lo mejor Si la roja Todo Después Se dio Mira Te gira La luz Joder ¿Qué pilas lleva? Apa Eso es una pila Debe ser una pila Como de Placa Madre de Dios Ah, una CR20 16 Dice ahí Gracias Pablo Tiene un reel Tiene Bueno Bueno A ver si lo podemos ver Gracias Ah, le mandaron Una base Le mandaron Una base Tipo de Una viga Como para sostener Al Hulkbuster Le mandaron ¿Por qué no me la hacen Translucida? Está bien No se va a poder Flexionar Pero El bodoque negro No queda lindo Y más salchicha Bueno Me parece que no O sea Entiendo A lo que fue Ojo Ojo Para que con la luz Puede cambiar todo A ver Ojo Para que Puede Todavía Todavía Tiene Chances ¿No? ¿No le gustó? ¿No cambió? Mirá 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 Como Se le nota La cabeza No ¿No le gustó? Pobre pedajoso Pobre pedajoso Que descansa en paz Amostoy no está cumpliendo Parece un bootle La verdad Sí Parece un bootle Pero bueno Lo bueno es que si lo usas En un naufragio Si te encuentran Brilla muchísimo Sí Te voy a conseguir la pila Pero bueno Que no se te moje Porque si estás en un naufragio Y se te moja Creo que no prende más Sí Bueno pero Con tanta tapita No entra ni aire Claro Debe ser antiagua Claro Me estabas detenido Ya El teléfono Porque no No lo puse Adivina quién es Javi Me estás tirando Telefónicamente La pochoclera Me imagino No 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 Vos sabés Quién me hostiga Quién es el que me bardea El que me bardea Pueda telefónicamente Mister X Bitácora Bitácora Mister X Me estaba radiando Me dice que Mirá toda la rúcula Que me como Botón ¿Y te mandó una foto Comiendo rúcula? No Pero estaba Toda la La cocieta De rúcula Que se va a comer Mirí Aquí me bardea Por teléfono Esto Por si se perdieron El vivo anterior Esto pertenece A la sección Masterrover Le grita A una nube ¿No? En donde se queja De algo en particular Que Para Por ahí Todos los demás Es normal Pero para él Es Tango Vos no comés Rúcula O si Temo Decirte que si Me suelo Transportar En bicicleta No Usas calzas ¿Qué es eso? Las calzas Son las Los ciclistas Los pantaloncitos Ajustados Claro ¿Cómo se llamaría? Yo juego Con estos El spandex Juegan con estos Calzoncillos Bueno Pero en el ámbito Deportivo Está permitido El ciclismo No es deportivo El ciclismo Es un deporte ¿No? Pero no Pero escúchame una cosa Un viejo De 152 años Pues se pone La bermuda Y sale Andar Ese viejo No compite en nada Se la pone Parecido Mirá que joven Que soy Más de Robert Le grita Una nube Más de Robert Me lo batí Y todo Con la rúcula No sé El macho Después No me muestren Las caras Por favor Que esto Que lo otro Ah Bueno Ya que estamos Estamos en Comer rúcula Estamos en el momento De Robert Le grita Una nube Ah Pará que voy a ver Esas cositas Antes de que me olvide Porque ya no me hacen Acordar ustedes Se ponen Como loquitos Y no me recuerdan Las cosas Después 165 El pegajoso Este Que para mi No No pasa La prueba De 165 dólares Si yo trabajase En un barco Atunero Le entro En un barco Atunero Si Me sentiría más seguro ¿Por qué? Para la frágica Que claro Me sentiría Es el muñequito Que me llevaría Al trabajo Uy Chango Estaba Consumiendo Cosas feas Con rúcula Mirá Acá está El Batman De Fon Shoy Es un comentario De Troy A ver Las proporciones Son horribles Y la capa Bueno Comentario de Troy Le vamos a poner un like Un saludo grande A ver La caja está buena Si Si Bueno Más o menos Más o menos A mi no me gusta Es que el Batman dorado Uy Y el cuello Está medio Cuadradelli Si Está medio Está medio Este se pasó Se pasó con Los anabólicos Si Che Pero bastante bien O sea Tiene cosas que Tiene cosas que marca Carísimas No te ponen O sea Eh No está mal La cara Esa cara O sea Para mí La cara de Bruce Está un poco explotado El pecho Y los hombros Me parece Pero Después No está mal La cara de Bruce Está buena Está buena Ese es comparado Con el McFarlane Ah Mirá vos Creo que en una pose Con la capa Y todo puede andar Eh No sé La cara de Bruce Se la ve muy buena Y esto debe estar 30 dólares 25 Que es lo que Abondan las figuras De ellos Y acá Estoy Nada Estoy viendo si alguien Pregunta el precio O sea Es muy importante El precio Porque si está Eh 35 dólares Creo que va Si está 80 Se lo ve mejor Que la figura Que lanzó Vist Kingdom De Batman O sea No es esculpido No está mal Es el esculpido De Bruce No Nada mal Lo único Que lamento Es que me parece Que está un poco cabezón Sobre todo Con la máscara Pero Pero no lo veo Nada mal El parecido Si a vos te gusta Cabezona No De hecho Todo lo contrario Prefiero Prefiero proporcionar Hoy viene Sí Viene Y picante Sí La verdad Que yo no sé No lo puedo controlar No lo puedo controlar Cuando quieras Si la gente quiere Yo me retiro Tranquilamente A mis aposentos Nadie quiere Nadie quiere Que te retires Nadie quiere Que te retires Yo me retiro Te sigo gritando A la pared Las cosas Se ofendió Ahora también Sí Porque este Me leí cosas Yo Pongo lo mejor De mí Sí Lo sabemos Lo sabemos Te pongo adelante Para que no te No te sientas mal Estamos ovarigos Me dice Ese ovarigo Me lo robaste a mí Me lo choreaste Si yo pudiera Master Robert Te robaba hasta la silla Opa Oh bueno Esta me da vaquita Ahí le cuesta Bastante Empujarme En la silla Te traigo para acá Y la rompemos Mira Vamos a ver Una review De Masters of the Universe New Eternia Del amigo Lobo Collector La última review Que vamos a ver A pedido Les comento Porque si no No O sea No damos abasto A ver lo que tenemos Ya preparado Para ver No es de mala onda Pero realmente Siempre nos quedan cosas Por ver Y nos llegamos A ver todo Muy buena la iluminación Lobo Te felicito La calidad de imagen Está muy buena Sí Ahora Seré buena Fue de Chuan Para que el aluvión Chorril Es real Gracias Semidross Querido Primero ¿Qué opinás De las nuevas ML? Trabajo en una Marvel Legends Claro Era tan simple Las nuevas Marvel Legends ¿Trabajaste en alguna? En las de Calculo que habla De las de Marvel 85 Aniversario ¿No? Exacto Sí Muy buenas La mayoría Me gustaron mucho Pero no Tristemente En esa wey No aparezco yo Bien No figure No aparece La figura De Chango No aparece Muchas gracias Brick Con esa Primera chorra Descomunal Que brilla En la oscuridad Mirá Dibujante Quiero coleccionar Hot Toys ¿Conocen algún Lugar de confianza Pero que traigan Acá en Argentina Para comprar? Mirá El sponsor Del canal Es Mercado Toys Si vos Le pedís A ellos Ellos te traen Vienen trabajando Conmigo Desde el principio Del año pasado Ya Y la verdad Que muy bien Realmente Y si Te traen A pedido Lo que vos quieras Sí Eso es lo que Te puedo decir Lo que Yo no confiaría Es en Hot Toys Básicamente Sí Bueno Ya que Ya que estamos Che El tren Chorril Es real Muchas gracias A todos Te prendió Se perrendió Todo Sí No No lo tengo Acá preparado A ver si lo Si lo puedo Encontrar Me olvidé De preparando Esto Las tragedias Sí Esto El El vivo Pasado El final Del vivo Pasado Estuvimos Hablando De este Tema Mr. X Mr. X Está exhibiendo Su colección Ahora Pobre Mr. X Ya abrió Dos Hot Toys Que les vinieron Deteriorados O sea Los tuvo años guardados Y estaban deteriorados Cuando los abrió Por primera vez El Robocop Diecast Se le rompió La articulación Estando guardado Se le pudrió El plástico De la articulación El Batman No El ¿Cuál era? El otro El Robocop El T-800 De Terminator 1 Se le empezó A pelar Toda la campera Y esto No termina ahí Y el dolor El dolor es real Hay una tercera víctima Continúa La pesadilla Tercera víctima Mirá el sticker Que pegué Ya me está saliendo En la pintura Pero está lindo Bueno Sí, está bueno Lo siento Lo siento mucho Ahí está Lo siento No El marido De mi hermana El Vader Pero encima Me dijo Esto O sea No es solo El Vader Es en escala 1-4 Uuu Ah Es Qué dolor Un garrón En escala 1-4 Mr. X Ha de estar Se va a llamar Mr. Z Nunca exhibido ¿Me entendés? Así que Yo la verdad Dice Mr. X Que ese es el 1-6 Y por qué dijiste el 1-4 Que se te estaba pelando Porque luego te agrandan las cosas Lo mismo pensé Dije ¿También está ovarico? No, no, no Mr. que te hice Mirá que la tengo 1-4 Y después Es un 1-6 ¿Tú viste la experiencia? Y me dejo Me dejo Sí Y después Y después ¿Qué? 3,75 pulgadas Ideal Ideal para chango Igual Eso Claro En escala De chango Entra como Gracias Lujo Querido Amo el momento Masterrober Le grita a una nube Me siento representado Son una Son una manga De viejos Gritadores De nubes Che A ver Vamos a hacer la encuesta del amor Lo amerita Porque si es Si la gente quiere ¿Te gusta la rúcula? Sí No O no Soy un Viejo Grita nubes ¿Cómo es la cosa? La rúcula La subió en la cabeza A tantas personas Un poco a favor de Masterrober Yo creo que a nadie le puede gustar la rúcula Más bien podría no disgustarte Pero nadie es como que se levante y diga Hoy tengo unas ganas de un taco de rúcula Acá Semidross Muchas gracias Que dice Viz Kingdom Te vende ese por 100 dólares Y peor hecho Por eso Viz Kingdom No es parámetro de nada Lamentablemente Vamos a esperar a que haya reviews En mano Pero la verdad Depende del precio No sé si alguien dijo el precio De esa figura Pero dependiendo del precio Puede ser una buena opción La verdad Me gusta mucho la figura esta de Masterrober De Chubat Si Que está buena Si la verdad que la línea Masterverse Está saliendo muy bien Está saliendo muy bien Si Si Gracias Néstor Muchas gracias querido Por actualizar la membresía Muchas gracias papá Abrazo grande Diego querido Muchas gracias Van con la sección Masterrober Le grita a una nube A una nube Besos en la gota de pintura Sabes que la vamos a hacer oficial Master Vas a tener que elaborar Te vas a tener que preparar Algo para gritarle Para esto Para esto no Vos sabés la cantidad de cosas Que tengo Bueno No sabés la cantidad Te voy a armar Una Algún separador Algo Para que sea la sección Masterrober Le grita a una nube Vos sabés la cantidad de cosas Que tengo Muchas gracias Rodrigo Falcón Muchísimas gracias querido Actualizó Iluminado también Muchas gracias De verdad Gracias Lobo Muchas gracias a vos Por favor Excelente La review La verdad Muy bien La review Mucho mejor Que un video De Save Show Ni hablar No Mucho mejor Que un video De cualquier marca Que pueda hacer Sí Por ejemplo Esos cartelitos De poner así El nombrecito arriba Sí Muy bien hechos Ese efectito Yo no lo tengo En el Premiere Esos cartelitos Son pornográficos Alex León Muchísimas gracias También Gracias ahí a todos Por el aluvión Chorril Wilson Muchísimas gracias Viste lo que acaba De anunciar SH Figuarts De Dragon Ball GT Sí señor El androide Diecisiete ¿Era? ¿Cómo se llamaba? El que parece Marilyn Manson De Dragon Ball GT Sí Diecisiete Dieciocho La chica Sí Super diecisiete Está muy bueno La verdad que está muy bueno Leo Mena Muchas gracias querido Lo escuché por ahí Y me acordé de ustedes El beso de abuela El beso de abuela Es muy bueno El beso de abuela Fue furor Fue furor Fue furor Fue furor Le doy como cajón Que nos cierra Esa también Sí Grandes éxitos Gracias Ahí Lobo Collector Querido Muy buena la review Te felicito Vayan a su canal Sí Aprovechen Bueno Continuamos con el cronograma Pasamos con la bizarreada O sea Ya que estamos en el momento De Master Robert Le grita una nube Pasamos con Con lo duro Dale ¿Te parece bien? A sufrir Se ha dicho Antes que nada Ya que estamos mencionando Donde pueden conseguir Sus figuras No se olviden Que JF Toys En Chile Tiene un montón de ofertas De preventas Del amor Con descuento También Un montón de cositas Que les están llegando 13% 15% 20% Hay Cosas con muchos De cuento Mirá los autitos De Hadatoys Que están espectaculares Le están llegando Cosas de SH Figuarts También Uh Mirá Preventa De Camus Surprise Papá Esta es una figura Muy difícil De conseguir De los caballeros Si no la tenés Esta reedición A mi me tienta un montón Pero no tengo ninguna Así que sería un agujero negro Pero bueno Capaz que le meto preorder Ahí en JF Toys El tema que bueno Después me tengo que ir Hasta Chile A buscarlo Pero mirá 132 mangos Igual es una buena cosa No está mal La verdad que no está para nada más No Así que Tienen los links en la descripción Muchas gracias a los amigos de JF Toys Por seguir acompañando Y bancando el canal Y auspician JF Toys Punto CL Muy bien Me encanta Masterrover Este Locutor También Vamos con la sección Bizarren Figur Bizarren Esta Puede ser la que más Afe De De todo Ya que venimos con Masters of the Universe Estoy en un canal que se llama The Man Child Ahí lo tienen The Man Child Soy un hombre Niño Como rúcula Y soy un tiburón Todo eso Viste que dice Que la anzana de rúcula Oliva Y parmesano Es lo más Treggis Parmesano En serio También es parmesano Master Es parmesano También ¿Por qué parmesano? En la oliva ¿Por qué? Qué tipo Este Oh Qué figura Qué figura Estamos viendo Le molesta A Robert Le molesta La oliva El parmesano La rúcula Estás perdiendo De cosas Muy buenas Hablando De queso Tiene un pedazo De queso cheddar En la peluca Mirá Un segundo Acá Carmelo Pregunta ¿Dónde puedo comprar Jotovic Que no sea Mercado Libre? Querido En cualquier lado Menos Mercado Libre Entrá a los grupos De Facebook Hacete un favor Salí de Mercado Libre No, no Sí, sí Hay un montón Hay oportunidades En Mercado Libre Pero por general Vas a pagar las cosas Mucho más caras Más caro No, no, no Entrá a Mercado Todos Que está el link En la descripción Entrá a Facebook Entrá a los grupos Por favor Lo vi Y dije Por Dios Este muchacho Necesita Salir de ahí Sal de ahí Bueno Terminamos Creo que esta No sé si es la última Que falta De las tortugas De Greyskull Que por cierto El otro día Las tuve en mano Algunas de ellas Me parecieron muy buenas Algunas de ellas Nada más Si no lo vieron De estar en short Subido en el canal Y en mis redes sociales También El manaseo Sirvió Siempre sirve Y esta Este es un diseño Que no sé Este es un diseño Que no sé Si Master ¿Qué es ese He-Man ahí? ¿Qué? Sí, ¿Qué hacen? Le roban la peluca ¿Qué es ese He-Man? Claro El cómic El cómic trata De que le roba La peluca a He-Man Pero me encanta Me encanta Que todo el arte Atrás La figura Aparece Sin la peluca Es como que Es que es removible Es removible Pero mirá Que es eso Parece un quincho Parece Cristian Castro Es Cristian Castro Es Mike Cristian Castro Sí La boca Le falta Tiene el comedor Pintado Tipo tecla De piano Nah Ya Yo creo que ya Ryan Low En los Sui generi Soy Gabriel Me hizo Me hice miembro Manto dorado Gracias querido Abrazo grande Peinado Donald Trump Era necesario Bueno Bueno Por lo menos Ahí está Yo dije Estas Cuando las tuve en mano Tuve a Leo A Donatello A Donatello Dije Estas Se aparecen En el 50% Off De Viva Toy Store El 40% El 40% Off Capaz Dije yo Y Mikey Había que tenerlo Con la peluca Pero por suerte Te dan la opción ¿No? Igual no me gusta La boca Que no tiene Profundidad El comedor Está un poco Está un poco Complicado No Está Y la peluca Siento que tiene Mucho para Siento que Chango Tiene mucho para decir Sí Por favor Chango Esto rebasa Mi 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 Expectativa La verdad Reveno para Mal Ya ni sé No 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 tengo Palabras para Es que no sé Si 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 es tan ridículo Que por eso es bueno Ve Es Completamente Ya es mucho Peleada la votación De la rúcula Más peleada que Inart vs. Hot Toys Gana El 51% De que sí A la rúcula Pero La mitad del chat Son viejos Que gritan a nubes ¿Cómo se come la rúcula? ¿Qué cosa? Un día te voy a hacer una pizza La rúcula va a ir abajo del queso Me vas a decir Qué rico que está esto Ah Me la querés La típica Parece Me la Tiene rúcula Está bien Me hace acordar A los muñecos De lucha fuerte Acá teníamos un programa De Catch En Argentina Que eran Tipo Réplicas de He-Man O Mucho peores Que los He-Man Sí No se movían Tenían como esto Que se les encastraba El torso ¿No? Y Si no recuerdo mal Porque era chico La última vez Que los manipulé Bueno Por lo menos Se ve de buen plástico La verdad Le podés cambiar Las partecitas Le podés poner Igual Igual Chango Este es Mattel Tu enemiga mortal Claro No Porque También Tiene cosas lindas Está queriendo entrar A trabajar en Mattel A Chango No le importa nada Pero Eres más veleta Que Masterrover Con la remera azul ¿Qué es esto? No Jamón Collection Y Jamón Collection Es de Mattel De Jurassic Park Perdón Jamón con rúcula También También Le va a Chango Contale ahora Voy a decir Ey Qué bueno que está Vigiendo Voy a tratar de Sigo en el canal The Man Child The Man Child También tengo mis lindas Me gusta He-Man Y esto Estábamos jodiendo bien Esto ya es Estábamos jodiendo bien No 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 Esto es Master of the Universe Stranger Things De hecho sea de paso ¿Cuándo sale la última temporada Stranger Things? Dentro de 55 años En el geriátrico va a ser Sí Nah loco No me podés sacar de esto ¿Qué? Esqueletor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El pack O sea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No saben con qué currar Sí acepto que es un buen diseño El empaque está espectacular El empaque está genial Sí, el empaque está bueno La verdad La verdad que bien ¿Qué le tores? ¿Y el de Mogorgon es Beastman? Sí Con las caras de Mogorgon Pero Fíjate que te une con un vaso Completamente nuevo El vaso Son unos genios O sea Yo creo que esto es para dejar en su empaque El esqueletor Es igual que el esqueletor Yo creo que eso es para dejarlo en el stand Gracias Logo Collector Gracias Logo Por tu Tu respuesta A la pregunta que hice en el podcast Muchas gracias Bien Para tener en cuenta eso Estábamos jodiendo bien Me gusta que el esqueletor El esqueletor no tiene La pintura Nada Nada loco Es Está medio metalizado Eso está Está bueno Sí Pero Es el mismo esqueletor Que ya han sacado No tiene nada de nuevo Cambiaste el tipo Era un tubo Claro O sea Es el mismo esqueletor Y bueno Hay que aprovechar A reutilizar el molde Y sí No El de Mogorgon Le pintaron los dientes Con el codo ¿Por qué? Una cosa te pedimos Nada más Gracias Zumbi One Querido ¿Por qué? Bigote de rúcula Para Robert Dice Uh Te la pico Oh Te la pico Oh Ahí está comparándolo Con el Beastman Es Beastman Con la cara de De Demogorgon Demogorgon Y los pies Le cambiaron los pies Y las manos ¿No? O no Tampoco Sí Las manos también Pero capaz que son de otro Cierto No me gustar Gracias Javi Coleccionista Muchas gracias Me la estoy dando en la pera Con la sales De BBTS Llegó mi primer NECA De Last Running Garrapiñado 22 mangos Bueno Me alegro mucho Me alegro mucho Acuérdense que todos los días Está habiendo Está habiendo ofertas En Big Bad Toy Store Que No siempre Pero muchas veces Están para aprovechar Yo todos los días Por las dudas Entro Si entran Desde el link Del canal Me ayudan un poco A mí también De paso Pero acá están Las Daily Deals Que las cambian Todos los días Por ejemplo Este por 6 dólares Está tentador 75% de descuento Pero bueno Hay que ser objetivos También porque Todo no se puede Obvio Y ahora Mirá Para más placer Pusieron otra Sale de Super 7 Oh Qué raro Super 7 Ahora Le tocó A los Reaction No Mira 60% de descuento Toda la Wave Esta Me tentó Un montón Esa 60% Descuento Máster Chango Que estás Masticando Rúcula Sí No sé Chango Qué estás haciendo Un mandibuleo Así de fondo De repente No Ojalá Sí tengo hambre Pero no tengo nada ¿Será que El micrófono Te raspa La barba Por momentos Y como que hace No creo Porque No está cerca De la barba Pero 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 voy a Mucho Bueno Perdón Gracias Se olvidó Muchas gracias De nuevo Si ustedes tuvieran Que coleccionar Solo una marca ¿Cuál Eligerían? ¿Cuál Eligerían? Tortugas Solo una Marca Marca Tortugas Marca Marca Etcétera Etcétera Hasbro Qué Dica Yo creo Que Neca Se debe Referir A líneas Más que Marca Claro Cuando dijo Marca Yo creo Que Neca Para mí Más fácil Decirte Una marca Que una línea Sí Obvio Sí Play with Plastic Muy bien Jugando con el muñeco Espero que levante La vasofia Que acabamos De ver Ah Bueno Levantaba La vasofia Bueno Robert Pará Tranquilo Hago lo que pueda No es mi culpa Master Robert No es mi culpa A ver Playing with Plastic Yo Esta review Ya la pispié Porque la verdad Es que tenía Mucha intriga Es la reedición De Hellspawn De McFarlane Toys Figura que vuelve A sacar Después De 15 años No Bueno Tanto Tiempo Y esto Salió Aproximadamente En el 2004 Muy buena pintura Al canto 2005 Bien Me gusta Me gusta Que tiene El blister Viejo Si Viene con Un blister Tipo Viejo Tipo Master Rover Que le grita Una nube Pero Pero lo bueno De esto Es que Lo va a comparar Con el original Así que Vamos a tener Un vistazo Real De esta figura Pero Para dejarla Así en el blister Por lo que vale ¿Cuánto está? 25 mangos 25 mangos Está bien Por 25 dólares Me parece que A lo que estamos viendo Habitualmente Y usualmente Y a lo que suele sacar McFarlane Porque después de esto Vamos a ver los nuevos Music Maniac De Ozzy Osbourne Y de Alice Cooper Así que Vamos a A poder Bueno vos querés que te levante El vivo Pero es lo que hay Master Rover No es mi culpa Es lo que sale Así que Después de esto Vamos a ver Al Ozzy Osbourne Que sacó McFarlane Y vamos a comparar Las calidades Esto es lo que sacaba Hace Más de 15 años atrás Y lo va a comparar Igual con la versión Original Bueno me gustó La tarjetita dorada La tarjetita dorada Tiene mérito Gracias Edgar Querido Garrapiñé Chester Chito A muy buen precio Muy interesante figura Muchas gracias Y si Está muy interesante Sí Tentadora Tentadora esa figura ¿Vos le entraste Chango? No pero Si lo estoy Analizando Porque si soy muy fan De los Chitos Bueno Ojo A ver que tiene Para decir Master Rover No ahora Que yo Escuché Yo que te quería decir Soy muy fan De los chicos Dije esto Mirá Mirá Wey Chiel Gracias Sí Líneas Si me ponés Una línea Me ponés En una complejidad Porque No puedo No puedo Una línea sola Me matás Me matás Bombshell Bombshell puede ser Pero Chango dijo Tortugas Ninjas Y Robert dijo Motu Yo Motu Yo me quedo con Motu Gracias Birk Mi nombre es Brian Ascurra Bueno Voy a pensar Bien con Hot Toys ¿Qué franquicia En común Les gusta a los tres? Para Regalarles Una ilustración Epa Muchas gracias Oh no Brian Sí Un besito Primero Bueno Es el besito El besito De campeón De Chango Muchas gracias Creo que coincidimos En varias ¿No? Sí Yo creo que Tortugas nos gusta a los tres Terminator No sé si Chango Más o menos Sí ¿Cuál puede ser? Batman Batman Watchmen ¿Te gusta Chango? Watchmen No mucho La verdad Bueno No le gusta Watchmen Batman Entonces ¿Qué pasó Con Dark Watchmen? No No es que no me guste Sino que no la sigo tanto La película me encantó La serie la vi Creo que un par de capítulos La tengo que retomar Está buena Y es que la serie Continúa el cómic Que es diferente A la película Claro Y no Leíte el cómic Que es medio Como que en la serie Hay cosas que sí Pero esto La serie es espectacular Sí Y la peli también Está muy buena Sí Como no La peli no está mucho Hablando de serie Estuve viendo esta semana Estuve viendo esta semana Creo que tres capítulos recién Pero me viene gustando mucho Fallout La verdad Pues yo la vengo viendo Me nieve dos capítulos ¿En qué plataforma está? Está en Amazon Prime En Amazon Prime Bien La voy a ver Pero Me sorprendió O sea En un capítulo Hay series que Hay series que Viste que te dilatan Un montón Las cosas O te meten Un montón De historias paralelas Entonces vos ves que Vos ves que a uno Le van a pegar una piña Y cambia la escena Y te cuenta la historia Del otro Desde que nació Y después de cuatro capítulos Recién le termina De pegar la piña Al otro Sí ¿Viste? Serino le da No Acá Te pasan Veinte O sea Una temporada Está resumida En un capítulo Pero Me gustó mucho Por ahora La verdad Espectacular Se la recomiendo Fallout Por ahora A mí Me gusta mucho el juego Es lindo ver Todas esas cosas Como no veía En el juego Representadas Están muy bien Representadas Y La serie Tiene un ritmo Muy bueno Y ¿Cómo le está rindiendo A Amazon Hacer cosas Con sangre Y todo eso Es el sello A todos Le meten Le meten gore Sangre Sí Le meten gore Eh Radicheta con ajo Te preguntan Radicheta La Radicheta La banco Porque No está de moda Con la Ajo Me La come Pero Radicheta La ¿Qué es la Radicheta? Es una Verdura Como si fuera Un tubérculo Epa Con la papa Un nombre técnico Con la papa Pero es Morada ¿Cómo estuvo Megadeth? Ayer Ayer fui a ver a Megadeth Aguante Megadeth Estuvo bueno La verdad Un poco cortina Pero Creo que vienen tocando Ese tiempo Vienen tocando poco Fue un aluvión De clásicos La verdad Un aluvión De clásicos La pasé como Si tuviese Diecisiete años En el pobo Me transpiré todo Me salió Me saludó un crack Me saludó un crack Cuando estaba saliendo Y me vio así Tipo con cara De ¿Estás bien? ¿Sos Abby? Me dice ¿Estás bien? No me dijo Estás bien Pero me miró Con cara De ¿Estás bien? Yo estaba todo Chivado mal Así pero mal Y Le mando un saludo Estuvo muy bueno Poca comunicación De Mustaine No sé qué onda Si está todo bien O no Pero No habló en todo el show Dijo Gracias Gracias En una Insultó a alguien Que estaba allá arriba Que no sé qué pasó Y Ni siquiera Hello Argentina Tiro Pero no sé No me cabió La reactivada Gracias querido Mac de Gadermon Muchas gracias Por esa actualización Miembril Muchas muchas gracias De verdad Que Que Nada Como apoyan Loco Se agradece un montón Y Danny Boy Querido Muchas gracias Mil Mil Gracias querido Mil besos Igualmente Como no Le llega A los talones En pintura A la vieja A la vieja Mirá que es vieja Acá Ángel Me pregunta Si colecciono Figuras de otros animes Aparte de Dragon Ball Si ocasionalmente Tengo Estoy con la colección De Strixiro De Doro Gdoro Que tenés las reviews En el canal Por ejemplo Hay varias reviews En el canal De figuras de anime Pero Ocasional No No super colección Bueno Figura Spawn Hellspawn Basado en el arte De Ashley Wood Figura que salió Aproximadamente En el año 2005 Diría Y La que acaba De salir La reedición Notamos Bueno Primero que nada El cambio En la capa Eso es fuerte Si Me gusta Me gusta Mucha más La capa anterior Esta te ocupa Menos lugar Si querés Ponerle Algo positivo Pero La verdad La diferencia De pintura Creo que es notable No Es Sí El El arma O sea Igual la nueva No me parece Que tenga Tan mala pintura Está Está bien Para hacer Macfarlane Hoy Pero Sobre todo Está bien Para hacer 25 dólares Para hacer 25 dólares Hoy Fijate Esta arma Con la Pero fijate La pintura Del arma Que viene Con el cable Ese El cable No lo tiene Mirá La suciedad De la otra Sí Fijate O sea La calidad Los tonos Los diferentes tonos Tiene un poco De plateado Abajo O sea Mirá Más la punta En lo que es La verdad Es que No Es increíble Que haya llegado Ese pico En la nueva Le tiraron Como que se le chorreó Un poco La pintura En la punta Del arma Y dijo Bueno Dejalo así Y ya está Un escupitajo Un escupitajo No le quedaba Más pintura Y estaba tomando Coca-Cola Y le escupió Y toque Y ya está Además La vieja Tiene mucho mejor Cuidado Las uniones De Por lo menos Los brazos En los hombros No tiene la línea Que la otra Sí Sí No es que La pintura Está en pareja También Creo que No se nota Con menos Que la figura Vieja Era para Matos Mirándolo un poco Ahora Yo no sé Si va A relanzar Alguna De las figuras Que tenían Cadena De metal Que son muchas Oh bueno Pero que Le meta Cadena Y como Lo estoy Viendo Últimamente Parece que La cadena Está muy Cotizada ¿Y qué onda El gordito De ahí atrás? Está bueno Sam Sam y Twitch Son Los detectives De Spawn O sea Son detectives Que trabajan Ahí Como el Gordon Del mundo De Spawn Son muy buenas Figuras Sam y Twitch También Basadas En el arte De Ashley Wood Así que bueno Yo creo Que esta figura Zafa Ahí está Partial Recommendation Creo que Zafa Si querés Un Spawn Viejo No querés Gastar Lo que están Cobrando Por algunos Hoy Capaz que podés Conseguir Algún usado Barato Pero este Por 25 dólares Me parece Que Zafa Ahora No llega A opacar Al original No 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 llega Tampoco A igualarse No 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 La verdad Que no Ahí lo tenés De buena realidad McFarlane 2023 Sacando Woodless De sus propias Figuras Claro Me falta La luz Parece un Woodless Con la pintura Todo Pero este Es el tipo De figura Que yo siempre Recomiendo Para los Entusiastas Del custom Esto es una buena Inversión Para empezar A meterle Ahí un pincelito Seco Algún detallito Total Si la arruinas No es Tan complicado Reemplazarla Y si te queda Bueno Pues Le levantas Mucho Con muy poco Me encantó Me encantó Que si la arruina Bueno Pues en algún momento Mientras tanto Pasamos con el canal De Rafael Sejamán Hace mucho Estaba Sejamán Oh yeah Bueno Al infierno Después te levanto El vivo Master Robert Quedate tranquilo Quedate tranquilo Que después te levanto El vivo Dame Dame chance Me gusta A favor Me gusta La caja Le pusieron Anda El cartoncito Si Igual Que onda Que onda Con los blister Que vuelven No Si No se Porque el blister Es Es jodido Para el coleccionista Mint Inbox Y la puede manía No No hagas Pines en caja No en blister Pero bueno Parece que esta Esta Pintó blister De cambio el blister Si La cara de Ozzy Tengo miedo La cara de Ozzy Tengo miedo La cara de Ozzy De acá Ya se está viendo Por favor Ayúdenme Creo que el Ozzy El Ozzy De ahora Está mejor Que esa cara Mira que lo vi La otra día Pobre Ozzy No pueden No pueden Caminar Pero Dios mío Pobre Ozzy Mr. X Dice La radicheta Es verde Y amarga Ah es verdad Mr. X La otra Es la remolacha Ah si Como sabemos De radicheta Bueno ahí Están viendo Los que se vienen Para la leña Esta Music Maniacs Tienes un Rob Zombie Hay un Eddie De Trooper Que parece El Eddie El Eddie Está más duro Si La verdad que ya no La victoria después del Pogo Que la remolacha Literal No tiene muy buena pinta La victoria después del Pogo Está Si Literal Ah ahí vemos Vemos en que está basado O sea que tenemos Comparativa Ahí está la tarjetita Te viene con Número de edición Ojo eh La numerada Bien Epa 7500 unidades Para Ozzy La base Es La base Yo creo que A todos Le pusieron A todos Le pusieron El mismo Micrófono Con la misma base Poner un poco De pintura De micrófono El tío Todd Ya mandó a hacer 500 4 Millones de bases 400 millones de bases Ponerle un poco De pintura De micrófono Bueno por lo menos Se mueve Eh Tiene una articulación Mira las alitas Bueno Eh 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 Oh por Dios Oh 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 Pobre Ozzy Pobre Ozzy Pobre Ozzy Jodiendo bien Es más Terroir cuando le acercan La rúcula No Mirá la cara esa Por favor No 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 Pobre Ozzy Loco Ozzy Vengate Todavía estás vivo Ay Trae articulación Usá tus últimas fuerzas Para vengarte Ozzy Para vengarte Lo que hicieron Dios mío Que cosa espantosa Ay Por Dios No 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 Dios Dios mío No Si es Es una cosa La cara La pintura Lo hicieron articulación Igual Sí Pero Pero Abrí El blog Ya Abrí No De peores Segura del año Oh El máster Está malito Ah Pero no se articula Para los costados Para adelante Y para atrás Es como el Ozzy El Ozzy de verdad Solo se puede mover Para adelante Y para atrás Solo puede más Ay Dios Vamos a la votación Por favor Ozzy De McFarlane Para lo Peor Del año Pobre Ozzy Dios Te merece algo Mejor Es Ozzy Ay Dios Y viste como un bastón El bastón Tiene dorado Tiene dorado Podría haber dorado Bien No me lo pusiste En el micrófono plateado Pero bueno Acá Entre la emoción Estaba la chorra De Semidross Que dice Hablando de Fallout ¿Qué opinan De la Servo Armadura De Three Zero Y la nueva Que anunciaron Que es desarmable Y de metal Y de metal Ya viene sacando Un par Three Zero De esas armaduras La verdad Que me pareció Que se ven muy bien No me acuerdo Si hemos visto Review De esas Pero Algunas Eran viejas Eran viejas Hay que ver Hay que ver Como sale La nueva Pero tiene Muy buena Muy buena pinta La verdad Pero las viejas Estaban buenas Si hicieron lo que es No anime Robot O robot ¿Qué le pasó ¿Qué le pasó a los ojos A Ali Cooper ¿Por qué Ali Cooper Yo te quiero Pero ¿Cómo podés Te remitiré Por favor Oh Pero están mirando Para dos lugares Al mismo tiempo Si Rock atrasco Dios mío No Además La pintura De la piel Si La pintura De la piel No 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 Te muestra Te muestra Dentro Como he sido Mira Tiene pintado De sangre Dios mío Mira la textura Exacto Como el pegajoso Viste Las maracas Que tienen Esos piquitos Sí ¿Y era así De otro color Las mangas Con el saco? No creo No No sé ¿Esto cuánto está? Te decía Que lo de Stricero Está 26 dólares Te decía Que lo de Stricero Mientras no sea Caras humanas Realmente hace buenas cosas Así que gracias Y Héctor querido ¿Cómo estás? Por llegar tarde Me toca Dictar clase Los miércoles Bueno querido Pero Me alegro Que tengas trabajo Eso siempre es bueno Así que un abrazo grande Por favor Por Dios El Ochi Está peor El Ochi Está peor Que Alice Pero Alice O sea Era solo Pintarlo Más o menos Bien Ni te digo Bien Lo único Que tenían que hacer Era pintarlo Más o menos Bien Pintarlo bien Dios mío Estaban Encantados Para Está bien Solo 26 dólares No son caras Pero Dame algo Mejor Por favor Por favor Me da la cara De Osi Oso Parece que se comió 45 millones de morciélagos Con rabia Le agarró la rabia Del morciélago Finalmente Claro Osi Viejitos Gritanubes Le hablo a tu público Masterroder Los viejos Gritanubes Viejos Gritanubes Dejan like Si El viejo Gritanubes Deja like También Si Como bien Lo deja gritando Gritando como si fuese Osi Dejen un like Dejen un like viejo Like del amor Gracias Aldo querido Las estatuas De la serie Fallout También le quedaron Medio feas Al tío Tod Aún así Las preordené Ya están agotadas En vivo Bueno De última Cuando salgan Te vas a dar cuenta Y podés cancelar Podés cancelar Bueno La verdad Estábamos Jodiendo bien Yo Te quería Te quería Macfarlane La vivo La vivo De Andy Hooper Parece No sé Que Una rama Doblada Es Es la que traía Yoda En la figura Vintage Es la que Le quedó De qué Me mata Las articulaciones Para adelante Y para atrás La ingeniería La ingeniería Que tiró Macfarlane Para eso La hacía Super 7 Para eso Prefiero Una estatua Bien posada Como hacía Como hacía Que Esto Claro Sí Coincido Gracias Héctor Querido De nuevo Cómo estuvo Megadeth Estuvo muy bueno Hace un ratito Hace 15 minutos Comenté justo Así que Eso Si querés Escuchar un poco Más extenso Pero estuvo bueno Y tocó Muchos temas clásicos Tocó Angry Again Que Hacía mucho Que no escuchaba Ese tema Y dije Angry Again Y salté Y canté Y hice Y todo Gracias Semidross El problema Es el esculpido O la pintura Porque he visto Repaints Que se ven geniales Y no será Que no les ponen Tanto detalle de pintura Porque son limitadas En realidad Si son limitadas Le tendrían que poner Más detalle de pintura Es al revés Pero Acá me parece Que en el caso De Ozzy Son las dos cosas Estos changos Sabrá decir mejor Pero en el caso De En el caso De Alice Cooper Yo creo que es más La pintura Y como dice Chango Si es muy difícil Creo que uno No toma realmente Dimensión del esculpido Cuando está mal pintado Es como que se pierde mucho Exacto No Es por eso Que se complica Evaluar un esculpido Si no tiene la pintura Removida Si Capaz que el escultor Es un gran trabajo Pero Salió así El Ozzy Está jodido Igual El Ozzy Está complicado Ozzy ACV Ozzy ACV Está complicado Ozzy está flojo De papeles Si Igual ahora Te salvo el vivo Querido No te preocupes Te levanto el vivo En 3, 2, 1 Ya Gracias De nuevo Brick Vos me decís tu nombre Pero para mí Vas a seguir siendo Brick Los 3 Del universo de Batman ¿Quién quiere ser Batichica? Ah Nos vas a hacer A nosotros Vestidos de Y acá Crossplay Hace Master Rover Que es fanático De las pelucas No Pero Crossplay Hace Pitacorex Igual Si somos Del universo Batman Puede ser Batman Nightwing Y Roy Si Demian Wayne O Red Hood O Red Hood Claro O Alfred O Joker O Alfred Alfred puede ser El Robert Que le gritándole una nube Puede ser También Yo en la foto Alfred O Gordon Gordon Puede ser también The Review Spot Es el canal Que te muestra Muñequitos Y salva al vivo Con Super 7 Con Super 7 ¿No? ¿No era la salvada De vivo? Ya en esa Santana O en el salvo Ya estaba listo O es un camino Sin retorno Después del Alice Y el Ozzy Estamos ya Venimos en un vivo Complicado Hoy Hay muchas figuras Del inframundo Hoy Es un día Igual Ahora Super 7 Nos salva al vivo Vos quedate tranquilo Y si la gente Deja like También Eso Aporta un montón Y 77% De las personas Opina que Ozzy De McFarlane Va para lo peor Del año Me encanta Es decir Es decir 27% ¿Cuánto es? 23% Que está ahí Bueno Por eso McFarlane Sigue teniendo Ánimos De seguir haciendo eso Epa 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 Me gusta La cosita La flamita A ver El flamenco No me está cayendo No me está cayendo Tan mal Yo estoy anotando Mientras tanto De lo peor del año Eh Ozzy McFarlane Ojo Ojo Que no están Los lentes No están mal Las articulaciones Super 7 Epa Metió telita Metió Rompita de tela Ya veo Otro bigotón Veo una Un poquito De pintura Donde no debería estar Pero bueno Es un detallecito Más Los lentes Tienen puestos Los lentes O sea Tienen traslúcido Yo creo que No tienen Tienen Plastiquito Bien Cuando lo giró Antes se vio Bien Listo Bueno Hacemos un recap De esta línea La última wave De Super 7 Que perdió La licencia Yo no voy a sacar Más figuras De los Simpsons Así que Esperen a que Aparezcan en descuento En Big Bad Toy Story Estoy seguro Que tarde o temprano Van a aparecer Aunque sea Con un poco Descuento Y ahí estaremos Para Para agarrapiñar Vimos a Bart Que no estaba Tan bueno Vimos al hombre Radioactivo Que no le encastra Bien la cabeza Tiene como un error De fábrica ¿Cuál estaba bueno? Doffman Doffman estaba bueno Doffman Estaba bueno De la última wave Kang y Kodos Están buenos De la última wave Crusty Zafaba Crusty Sí Es cabaretero Es cabaretero Sí Y ahora vamos a ver A este Flanders Diablo Que Playmates Lo había sacado En un playset Y estaba muy bueno Sí Ellos sacaban Los playset De la casita El horror El contrato Te trae Firmado Por Homero Vamos a ver Se ve bien Los ojos Están raros Ahora vamos a ver Si están centrados Está en escala Con el Homero De las rosquillas ¿Con cuál Homero De las rosquillas? El de Seth De McFarlane No En lo absoluto No No Super 7 Está en escala Solo con Super 7 De los simples Con Super 7 Y Super 7 Sí Solo con Super 7 Super 7 Si fuesen De la escala De Playmates Por ejemplo Podías continuar La línea Pero bueno Saludos a Merlo Saludos grandes Saludos a Merlo Tuvimos en Merlo Muy lindo Todo por allá En la gira De fiestas De cumpleaños Que anime Master Robert Vamos a pasar Por Merlo también Así que Vayan haciendo Sus solicitudes Gracias Definitivamente Sí Sí Bueno La pluma Está bueno El fueguito Pero La pluma Un pedazo De cosa pintada Igual faltó Un poquito Más de brillo ¿No? Está muy mate Está un poquito El fuego Está un poquito Apagado Aunque parezca Una contradicción Uh A Master Perdón Tengo un gato Un gato Chillando Uh Bueno Le está gritando Una nube El gato Betty ¿Qué quiere Betty Máster? Qué sé yo Qué quiere Pero Chilla Ella La agarra Una hora O Un Un momento En el día Que se me pone Al lado Y me chilla Está Chilla Como si Estuviera Pasando A luz De pasada Lupita También Le pinta Le pinta No sé Qué Qué onda Sus gatos Coméntenme Sus gatos Están igual También Se ponen a chillar De la nada Capaz que Es la época Del año No sé No, no Pues está Sastrada De todo La mía también La mía también Tiene Vidriecito No puedo creer Tiene vidriecito Está un poco sucio El vidrio Hay que ponerle Pasarle un Papeltillo Ahí Porque se le ensuciaron Los anteojos A A Flanders Con Vau Pero Mirá que tiene Uy El pegamento ¿A dónde el pegamento? ¿En los anteojos? En el pelo Todo escurrido No ¿En serio? Sí A ver Qué fe Oh Sí Estábamos jodiendo bien Sí Casi Casi Super 7 Veníamos bien Casi Venía No Esa cara Está muy buena Están bien las caras Sí Mira qué bonito bigote Y los ojos Están un poco mal pintados Pero con los lentes Como que zafa Sí 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 pasa Sí Sí la compraba Con 90% De descuento No Vista 90% Tengo una que chilla Cuando está jugando Sola Bien Ah A veces quieren que juegue Con ellos Ella no quiere nada Vine Me chilla Como diciendo A las 5 de la mañana Los gritos Y corriendo No Bueno Parece que Que es normal Esto de los temas De los gatos chillones Este está como mirando Que no se decide bien Para exactamente Dónde quiere mirar No Pero como los lentes Le zafan bastante Bastante Te la Sí Esta es la mejor cabeza Sí Está muy buena Esta es la mejor cabeza La escrupida Lengua Hubiese dejado Mejor Sin pegar Los lentes Porque Si se te llega A empolvar Un poquitín Ahí atrás De los lentes Anda tú A limpiarlos Sí O cambiándole La cabeza Cuán difícil Debe ser Romperle Los lentes Mucho no No creo Así que O mismo Como decís vos Limpiando Mirá lo que Uh Está complicada La fuerza Eso Eso Tiene menos Resistencia Que Abby Saltando Te sorprenderías Te sorprenderías Ah Epa Eh Como decía Chango Si le tenés Le pasás El calzón usado Para limpiarlo Calzón viejo Y Te llevas El lente Te lo llevas El anteojo Te lo llevas Eh Te queda En el calzón Parece que no le entró Bien la cabeza Hay que meterle Un poquito De De calor Por ahí Para encastrarlo Bien Ojo La colita Articulada Eh No está mal Y para pararse Uh Tiene las patas flojas Yo lo quiero defender No No me parece Tan malo Este La verdad Me gusta Bastante Pero O sea Remotamos Desde El ocio A esto Ahí Mirá la pata No 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 Se nos cayó Se nos cayó Chango Uh Chango Fallout Bueno Ya Ya volverá No sé Y capaz que lo Por ahí se fue a comer Un sándwich de rúcula O O le vinieron a traer Un trofeo No sé Qué horrible Comerte un sándwich De rúcula Lo más rico que hay Un tostado Con rúcula En Master Robert Un tostado No Está Muy Sí Que no me Tenés que ir Ya en dos Yo también Che Estábamos jodiendo bien No Qué lado Las piernas Pero Estaba Así A lo lejos Vos lo veías Si lo veía Prometedor Yo no lo vi en la caja Porque justo estaba Anotando Pero estoy seguro Que en la caja Debe explotar Cuando el loco Lo sacó Se veía Prometedor Dije Cuando vi Los lentes Se le sale La cabeza Y por algo Perdió La licencia Super 7 No 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 Está luchando No Le hace La fuerza No le quedan bien Veá Está luchando Con la figura Mal Si se la compra No le cambien No le cambien La cabeza No Pero lo peor Creo que son Las piernas Mirá Le tuvo que poner Una basecita De McFarlane Sí Sí Se va quedando Media En cumbia Se quedaron En cumbia Y quedó Tipo Tirando Pogo Y se le sale Pobre Dios Bueno Estábamos Jodiendo bien La verdad Pero Quedó Tirando Tipo Pose Pose De Matrix Si la compras Ponela En una pose Yo la dejaría así Y no la toco Nunca más En mi vida Y la cola Es de distinto color Que las piernas Eso no sé Si está bien A ver si tengo Un mensaje Chango Se me acaba De ir Le cortaron Toda la luz Mirá La que Los topos Mexicanos Mirá los topos Los topos Mexicanos Llegaron Los topos A México No saben Qué hacer Llegaron Los topos A México No te puedo creer Ahí entró A ver Chango Tierra A Chango A Pigo Chango 1, 2, 3 Probando Chango Chango Vení Chango Es un Vení Changuito Bueno No sé Ojalá Que pueda Que se pueda Volver A conectar Un fiasco La verdad Flanders Venía bien Yo le tenía fe Yo dije Pero bueno Nos salva el Vigo Cayo Lo voy a Anotar Para lo peor del año Sin hacer encuestas Simplemente por la calidad Del lanzamiento Pésima calidad 55 dólares Sí Lo pongo junto al hombre radioactivo Sí Pésima calidad Es una pena Porque Con muy poco Pero hoy se demuestra El tema de las tolerancias Que el plástico que usan Es tan barato Que no pueden sacar O sea No pueden saber Cuánto comprime O cuánto No Cuánto se contrae Sí Porque Si no No me explico No hay que Esta figura Es la primera Que saca Super 7 Super 7 Ya debe tener Cuánto 10 años Sacando basuras Estamos de vuelta ¿Volvió la luz? Volvió Chango Sí Por fuerte Regresó Bueno Bueno Fue un corte Fugaz Que acá Gracias querido Tonatiu Islas del amor Muchas gracias papá Buenas noches Buenas noches Saludos Muchas gracias Ya que entró Tonatiu Con una chorra En la mano Ustedes Pueden dejar la mano Con el pulgar arriba Dejar un like Vamos Muchas gracias Por favor Desde ya Suscríbanse Chango Entraste justo 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 Para decirte Que si un día Venís a Argentina Le podés comprar A los amigos De Mercado Toys Vamos Mercado Toys Mercado Toys 8 dólares Luz O sea El precio que está manejando Mercado Toys Si tuviera un Wolverine Es que es verdad que salga Pero si tuviera un Wolverine Sería ese Este La verdad que se ve muy bien Los nuevos Marvel Legends El Spider-Man Este Superior Me encantó Con los Los lentes Espejados Se ve espectacular El Kimping Ojo Que va a salir Mondo Es coleccionista De escala 1.6 También Ahí tenés Nice Si Las revisiones De las tortugas Nequita del amor Tenés Los Marvel Legends También de esta wave Retro De Iron Man Así que gracias Uh bueno También Si querés También lo voy a comer Si querés Si vos lo querés Este Si querés sufrir Podés sufrir Podés también hacerlo Pero Jada Toys Jada Toys Así que Bien A ver quién le está Acá podemos topear A full A ver algún conocido Mmm Podemos enterarnos De quién está Quién está pidiendo Alguien está Liqueando Yo quería ver Si había un Mr. X Ahí Tipo uno tenía Que tener Viste Estoy seguro Que A Daniel Canale Por acá Lo encuentro seguro Te digo Capaz que le piden Por privado Claro Ojo Pero bueno Gracias amigos De Mercado Toys Que auspician Capaz Ahora sí La review Que va a salvar El directo Vamos Si no lo salvan Los likes del amor ¿No? Uh pero quiero Que esté chango ¿Está chango O no está chango? No Se fue de vuelta Se cayó otra vez chango La lupa mexicana Bueno Esperemos a ver Si No traicionó Esperemos a ver Si vuelve chango Mientras tanto Vamos a ver esta Que tiene toda la pinta Y estoy en un canal Mountain Art Reviews Bueno Dejate de joder No se puede tampoco Hacer review En la montaña Master Robert ¿Montanar review? Bueno ¿Tiene el dibujito De una montañita? Si ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Montañas y arte El muñeco es arte Master Robert Hombre salvaje Hombre primitivo De Discovery Bueno Se va Into the wild A comentar el muñeco Bueno Está bien Está perfecto Vamos a ver Al Meca Friesa Meca Freezer De Mirá Mirá La toma De The Shining Que te tiró Arriba Sí Arriba De los bosques Sí Me parece Que no tiene Nada que ver No tiene nada que ver Con la figura ¿Puedo decir esto? Mirá los patos Eh Eh Y Freezer Bueno Y Freezer Y Freezer Ojo Lo banco Lo banco Que metió tipo Drone Sí Lo banco No Buenas Buenas tomas Muy buena calidad O sea El loco Le hacía Qué lindo Estar ahí Igual Fuera de joda Si Estuviese Estuviese Ahí ¿Sabés qué? Como salgo Con el muñeco O sea Estaría lindo Espectacular Sí Bueno A ver Acá A la luz Natural Eh Gracias Meridian Turtle Preorder De Hot Toys Con el link De Abitois Muchas gracias Ya le estoy Escribiendo A BBTS Para que me aumente El saldo Te juro Después te cuento Porque sí viejo La gente está pidiendo Hot Toys Con el palito Era todo salvaje Más te roben Me estás jodiendo Apareció La ramita La ramita No Es el puntero Natural Hijo de La ramita Gato Ay Se rendí Sí Sí Con la ramita No Yo no pensaba Reírme Para que Creo que volvió Chango Chango ¿Volviste? Volviste Bueno No sé Chango ¿Estás en la montaña? Dios mío Me va toda la ramita Ella No Chango está Que se cae Se cae A cada rat Apa Apa The measure Ah The measurement Ahí lo tenés comparado El Problema Que yo creo Que tiene esta figura Es el precio Es el precio Me parece que Exactamente Ahí está Ahí se ve La verdad De la milanesa Como Es cierto ¿De dónde salió el dicho De la verdad De la milanesa? No sé De algún lado Seguramente A veces No sé Pero bueno Si alguien El chat Lo sabe Si nos puede Siempre Uno lo sabe Siempre alguien Sabe todo Gracias A la hormiga Gallos verdes A la pelota Que hace Reviews Seguramente hace Reviews También En el bosque En la montaña Y se lees Con el muñeco Con olor a pino Y si se te cae En la resina Del pino Estás medio complicado Ahí Gracias Gracias Hormiga Por esa tercera Chorra del amor Y se me Dross querido Espera Storm ¿Ya no sacará más Figuras de Mortal Kombat? Aparentemente No Aparentemente No Había empezado A coleccionar Justo ahora Me acaba de Comprar Si Aparentemente No Así que Esperemos Que Nada Que no estés Coleccionando Storm de Mortal Kombat Pero Las que hay Están muy buenas Así que si conseguís Estás Si vas a quedar Contento Bueno La figura La verdad Que se ve Espectacular La figura Se ve hermoso Los freezers Que ya Salieron antes Están buenísimos Y esta Me parece Que no es La excepción Tiene la articulación Ahí gris Pero que no se nota Tanto En el cooler Creo que se notaba Un poco más Que era mucho más Brillante El metal cooler Acá Lo disimula Bastante Y el torso Intercambiable Que trae La verdad Que me parece Muy lindo El torso Creo que es Lo que le suma Tanto precios También ¿De cuánto estamos Hablando Master Rover? 140 mangos Ah listo En vez de S 140 mangos Igual Está todo Solado 140 mangos O sea En Japón Capesta 100 Y algo Estoy tratando Aparte Que no escucho Nada Tratando De salvar El vivo Tratando De salvar El vivo Estábamos Jodiendo Bien Un muñeco Más feo Que el otro Un muñeco Más feo Que el otro Cuando encontramos Algo bueno Está 140 Dólares 140 40 Dólares Vos me estás Coliendo Cómo Te estás Haciendo 40 Y Pero Pero ¿Qué es? El torso Viene con Incrustación De rubí Va Te incluye La ramita Esa No sabes Me incluye La ramita Para hacer Reviews Capaz Te incluye La ramita Para hacer Reviews Y Chango Se Chango Se me va Chango Se cae Y ya Lo perdimos A Chango No es para Menos Chango La verdad Las figuras Que mostramos Hoy Y esto Que está 140 dólares No es para Menos A ver Quiero que Le cambie El torso Cambia El torso Dale Y no sé Que le cambió Ahí Si No sé Le sacó Todo Y no le cambió Nada A mí no escucha Es el precio En Tamashii En Viva Toystore Mirá mi pelo En Viva Toystore En Tamashii Si Debe estar un poquito Bueno En Tamashii A ver Fije En Tamashii usa No me dijiste En Tamashii No te escuché Perdón No No me fijé No me fijé En Tamashii Debe estar como 120 en Tamashii Para que esté 140 en Viva Toystore Bueno Te viene con 4 4 4 Sabiolas Ah Le tenés que cambiar eso ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien Que alguien Nos explique Que alguien Nos explique Por qué Porque debe venir Con la parte Battle Damage Me imagino Intercambiable A ver A ver Vamos a ver Imagino que debe ser Por eso Si no es para robar No hacer las 4 Las 4 Cabellas Si Y se haga todo el torso Si Acá se viene el cam Ahí está el torso Partido El torso partido Y te viene con una basecita También Ok Que eso Para Piguarts Es un lujo No Es Una Una basecita Es Ahora ¿Te podés armar dos? ¿Qué te falta? En los brazos ¿No? O sea Podían haber Tranquilamente Sacado un pack doble Ya que estaban Si Si Tipo Poneme las partes Necesarias Como para armarme A los dos Si Bueno Ahí va Está buenísimo La verdad Pero ¿Cómo ¿Cómo te la ponen? O sea Si Acá Dice En Chile Menos de 90 dólares Bueno Ah bueno Como precio En BBTS Está caro Entonces Bueno Buen precio Igual Estando caro Como digamos Que era exclusivo Así que Siempre Cuando era exclusivo En BBTS Te 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 Muchas gracias Máster, ¿qué haces si vas Al parque y ves Un ciclista en la Icara Con un emparedado de rúcula Y una cámara reseñando A los Super 7 en el parque Y un palito señalando la figura Eso lo agregué yo Gracias, gracias Emir No sé Hay que ver Pero capaz que lo choco Con la silla o algo ¿Y te haces el que fue sin querer? ¿O le deciste chocando en la silla? Mirá como me dejaste Y le saco plata Mirá como me dejaste Y le saco plata Y me compro el freezer En Chile, a 90 dólares A 90 dólares Y JF Toys seguramente lo tiene Y a buen precio Igual me gustó mucho Está buenísimo Está buenísimo El precio El precio le baja Le baja a puntos Pero está buenísimo Pero está muy bueno Ahora, qué difícil, ¿no? Porque Yo ya tengo Dos freezers ¿Entendés? O sea, cuántos freezers Para el que colecciona Y bueno Para el que colecciona SH Nada más De Dragon Ball Y es su línea Que te saquen todo así Es espectacular La verdad Está buenísimo El plateado Es pintura Pero está bien ejecutada No, no es Una capa metalizada Es pintura Pero está bien ejecutada Y queda bien Está bien hecho La verdad que está bien hecho Está muy lindo Muy lindo Bueno, lo de la rama Fue insuperable Pero Chango se nos ha caído Estoy Yo voy virando de reojos A ver si Si él aparece Si aparece Si Chango Si Pero no Me parece que se cayó en serio A ver si me mandó algún otro Algún otro mensaje Eh Volvió a irse Van tres veces Que viene y va Esperaré A ver si da tiempo Para regresar Bueno Gracias Chango querido Chango Saludos Donde estés En la oscuridad Bueno Con la vela Bueno El freezer levantó Levantó Si levantó Levantó A pesar de todo Contra todo Veníamos golpeados Si veníamos Veníamos golpeados Pero levantó Y la señalada Con la ramita Del amor También Ah la No La ramita Por lo mejor Del pulpo Bueno Yo quería Comentar esto Con Chango Pero bueno Lástima que no está Es una que Yo estoy esperando La verdad Me parece Que en el preorder Estuvo Subvalorada Me parece que Pocos la tuvieron En cuenta Estoy en el canal Del amigo Luvian De Dayu Siempre nos acompaña Siempre nos acompaña Pelado Sí Sí No es pelado Luvian Más o menos Más o menos Luvian de Dayu Sí Y es De la querida Furai Planet El nombre Hian Hian Hiao Wuming Acá lo vamos a conocer Como el El conejo Loco ¿Sí? ¿Cómo jugó? ¿Cómo jugó? Bien O Usagi Yoshimbo Furai Planet Usagi Sí Mejor Bien Está buena La revistita Yo creo que esta Es de las que Menos Se tuvo en cuenta En cuanto al preorder Todo tipo Ah el tigre El tigre Ay Mirá El lobo Ay Y yo dije El conejo Dije El conejo Y me parece que explota Te viene con un Cataloguito del amor Y el cómic Que está Tiene muy buena pinta ¿Eh? La verdad Nice Pero Mirá todo lo que te trae Mirá Se articula solo Mirá las máscaras Ojo Y este estaba Un poco más barato Que los demás Claro Este estaba 70 En vez de estar 90 Y Y no es Mucho más chiquito Ni mucho más bajito No 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 Más flaquito Pero Pero Epa Tiene muy buena pinta Me encanta La máscara Del narigón La máscara Del narigón Si Que es un Esa Esa Como del demonio Rojo Con la nariz Me parece espectacular El tema De la barba Que le pusieron Creo que El sombrero Le queda Medio Samurai Pero Con el cordoncito Y tampoco Le estaría Quedando bien Se ve que A ver El poncho De Este es de Como de paja No Si parece Igual Cada Cada Asesor Me da La pintada Las espadas Las espadas No solo Se sale la espada Sino que se sale La funda También La funda Pintada Las hebillitas La calidad De De pintura En los accesorios Todo Si Muy bueno Si Muy bueno Ah mirá Son de metal Metal fino Pero bueno Está bueno Si De efectos Está bueno El efecto Y está bien Logrado Si Y está bueno Que sea de metal Para que no se rompa Ese está espectacular Lo único Que pienso Ojalá Que no sean Muy pesados Porque Mira Te viene De plástico También Espero Que no sean Muy pesados Si Porque los brazos Son finitos Ah este viene Con intercambio De antebrazos Toma ¿Por qué? Agradezco Igual Porque dijeron Mantale Está bueno Si 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 La calidad La calidad De pintura Se ve 10 de 10 Conocer La marca Moby Dick Si Yo las conozco Robert No sé Supongo Que si También Mr. X De Resident Evil Si Es lo Lo más conocido De esa marca La línea De Resident Evil Ah Si Es que uno Que podés Ponerle Las Máscaras Ahí Viene Opa Te viene Con las O sea Se las pones En el cinturón Muy bueno Esa El demonio Azul Está buenísima También Ah Le sacás El encastre Y te trae Otra cabeza Para la Máscara Bien Esa se parece Medio a Masterrover Si Está medio Yo Un par de años Un par de años Alias El conejo Del muñeco Esta Está buenísima Si La pintura Esa me gusta A vos Te gusta El narigón Lo que sí Está un poco Grande Esta Me gusta Esta Como le Queda Mejor Querido Capitán Lo tengo En preorder En BBTS Con el link De Abby Gracias Querido Capitán Abrazo Grande Yo También La tengo En preorder Querés Que te cuente Que me Me mandó Un link BBTS De Algo Que me Que me Llegó Ah Bueno Que Estábamos Jodiendo Bien Me llegó Un mail A ver Si te lo Puedo Mostrar Para que Vean Se Separa Bastante Bien ¿Qué son Todas Esas Canilleras Para dejarlo Con las Vendas O sin Las Vendas Yo No te Puedo Creer Está Buena Van Tres Veces Que viene Y va Bien El Chango Sigue Luchando Por Ingresar El Efecto Pesa 200 Kilos Me dice Preorder Arrival Notice Me dice BBTS A ver Si tengo Acá Uy No me Dice No lo Tengo Bueno El Upa Llegó Un mail De BBTS De que me Estaba Por Llegar El Van Damme De Diamond Select Yo dije Que Que Alegría Que Que Felicidad Que Que Feliz Que Bueno Que me Está Por Llegar Van Damme De Diamond Select Gracias Semidro Porque El Me Donó Para Que lo Comprara Así Que Espero Que Lo Disfrutes Es Una Liebre O Un Conejo Para Mí Siempre Fue El Conejo Pero Puede Que Sea Una Liebre Vamos Si Lo Compró Si Si Obviamente Si Yo Te Digo Que Si Es Porque Si Pero Justo No Encuentro El Mail Pero Che Verá Como Se Posa Eso Pero Dije Me Dije Me Está Por Llegar Y Lo Cancelo Antes Que Sea Muy Tarde Pero No 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 Cancelo Acá Está Mirá Para Que Ahí Le ponemos De vuelta Va Para Lo Mejor Del Año Para 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 Ahí Está Ahí Lo Quiero Ver Un Poquito Mejor Lo Último Me Distraje Con El Tema Del Mail Pero Acá Está Pre Order Update Alert A ver Si Se Ve Te Queremos Te Queremos Ahí va Ahí va Jean Club Van Damme Deluxe Deluxe Le pusieron Los hijos De fruta Podés Creer Deluxe 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 Así que Estábamos Jodiendo Bien Bueno Quiero ver Esto La parte Final Con Las poses Del amor Me parece Que está Buenísimo No sé Si va Para Lo mejor Del año Pero Está Está Muy Bueno Miren Esa Voce Que le Mandó Si Que viene Muy Completo Tenemos O sea Hay Mucha Mucho Cariño Mucha Jugabilidad El efecto Es muy Pesado Para Grande Si El efecto Es muy Pesado A ver Si No se lo Aguanté No palo Que Lástima Era Buenísimo El efecto Era Buenísimo Bueno Lo hacemos Votación Rápidamente Va Para Lo Mejor Del año El Conejo De Furay Me encantan Las máscaras Y como Quedan Ahí En El Cinturón Si Esa Esa Yo creo Que Así Va Buena Pose Buena Pose Con El Efecto Bien William De William William Ya lo Bautizaste William De Daggio William De Luvian Luvian De Daggio Luvian De Daggio William Le tiró Le hizo La técnica De las Tres Espadas Le puso De las Cuatro Le puso Una espada En la Pera De las Cuatro Espadas Cuatro Espadas Una Con la Barba La Maneja Cuatro Espadas Que Trae Que Trae Dos De Metal Y Dos De Plástico Ah Está Muy Bien No Tiene Nada Mucho De Pintura Van Con El Efecto La De Plástico Y Si Con Lo Que Siempre No Pese Tanto Vayan A votar Que Ya Cerramos Y Dejen Un Like Del Amor Si No Dejaron Si Están Recién Ingresando Porque Se Viene Lo Más Picante Del Directo Ahora Y Necesitamos Un Like Para Poder Seguir Esto Osea Requiere Una Fuerza Muñequeril Muy Fuerte Muy Fuerte Así Que Por Favor Like Del Amor 84% Dice Que Si Así Que Ya Lo Voy A Cerrar Acá Era Era Si Si Lo Mejor Del Año Igual Muy Bien Master Union Que Es La Marca Maestro Union Si Hoy Estoy Tirando Cualquiera Master Union Era La Marca De Master Robert William De Dayu Master Union Repolacha Raichetta Ya Estaba En Cualquiera Tenemos Canal MRC Collection Ventures Está Exhibido En la Hot Toys Secret Base El Armored Batman 2.0 De Hot Toys La Marca Del Fueguito Relanzamiento Modificado Del Amor Si Se Quiere Faltan Estamos 100 Likes Abajo De La Cantidad De Gente Que Hay 100 Topos Si No Dejan El Like Así Que Y Bueno Decisión De Ellos No Mía No Mía Así Que Are You A Topo O Deja Like Cuanto Está Esta Redición Del Amor De Hot Toys Viene En Dos Como Viene Dos Ediciones La Collector Redition Si Que Te Viene Sin La Parte Del Damage Y La Lanza Bien O Sea Si La Collector Edition Te Viene Sin La Base Sin Sin Base Sin Sin Las Partes Battle Damage Y Sin La Lanza También Y Sin La Lanza También Se Trata 300 Dólares Bien Deluxe Que Viene Con Todo 370 Bien Bueno Creo Que Es Bastante Lo Que Te Ofrecen Por 70 Dólares Extra La Verdad Si Si Y Se Ve Muy Bien A Mi Para Mi Las Versiones Anteriores Ya Se Veían Muy Bien Me Parece Que No Era Necesario Si Un Up De No Tiene No Hay Gran Diferencia La Verdad O Sea Si No Es Que Estoy Viendo Mira La Deluxe Le Cambias El Torso Y Y Capa Viene Battle Damage También Ah Bueno O J.P. Barasu Muchas gracias querido Ojo con los NECA de AliExpress Me compré ALF Y es otra calidad Malas articulaciones Pero querido Te compraste un bootleg Puede ser A ver Puede ser Yo creo que te compraste Pero últimamente No había bootlegs De Y no Pero Si te salió más barata Es porque te compraste un bootleg Fijate eso Gracias por el Por el dato Y gracias por la donación Gracias por bancar Igual lo puedes devolver Seguramente Lo espero Este Batman es Diecast Así es Entre comillas Tiene Algunas partes De la armadura Diecast Alguna parte Anda adivina El cual Si te Hay una foto Que te muestra Que partes son Diecast La parte De los hombros Creo que De las Tobilleras Parte del pecho Yo creo que va a ir Más en la onda Robocop Diecast Viste que vos Lo levantas Y tiene algunas partes Diecast No va a ser Un Ironman Diecast Que lo agarras Y es un coso Así de metal Sino que Espera algo Con partes Diecast Lo cual está bien No es algo Que se note A la vista Realmente Pero Yo creo Si tenés Algunas de las versiones Anteriores No hace falta La actualización No Se ve muy bien Y que lo hayan Hecho más grande No sé La verdad Porque el otro Es re grande Ya de por sí Así que Que bueno Yo creo que Para quien no lo tiene Lo puede aprovechar Habría que ver Cómo queda Con el Superman Habría que ver Pero si el otro Ya era grande Y sí Seguramente Quede mejor O sea Cuando salga Seguro veremos Las comparativas La base está buena También Me gustó Los cascotes De la base Está buena Yo compré NECA En Ali Y tenés Originales Sí, sí Hemos visto Originales Sin dudas Salió Como 20 dólares Bueno Eso lo tenía En oferta MBTS Claro Pero el precio Original De ese Creo que era 39 dólares Sí Entonces La oferta De MBTS Es la oferta De MBTS No tiene nada Que ver Si salió 20 dólares Es bootleg Es bootleg 90% Con seguridad Que es bootleg La acuerina Se estropea Bueno El Batman Estos trajes De Batman Hemos visto Deteriorarse A los de Batman Versus Superman Al Batman De la Liga De la Justicia También El que viene Con los Como con los Googles Así que es el mismo Traje Que se puede llegar A deteriorar También Así que eso Ténganlo en cuenta Pero bueno De última Le pones las partes Battle Damage Y que quede Y acá no pasó nada Claro Que quede Como una Deterioro Battle Damage La cara De Bencho Está bastante bien Si Le pusieron El comedor Importante Si Y tiene Movimiento de ojos Esta Que la anterior No tenía Gracias Semidross Creen que La Que Inart Saque Esta versión De Batman Creo que puede hacer Algo mejor Yo compré Esta Porque la jugaba Hace rato Es un poco Incierto Lo que va a llegar Lo que va a ser Inart En el futuro Porque En el principio Habían anunciado Varias cosas Que después Dijeron que no Las iban a hacer Realmente se están Tomando su tiempo Con los reveals Con los preórdenes Con los lanzamientos Pero vienen bien Por ahora Pero como sacaron Superman Puedes llegar A sacaron Batman Puedes llegar A ser Puedes llegar A ser Y si puede llegar A ser mejor Viendo La Los últimos Batman Que salieron Yo creo que si Pueden llegar A ser mejor Creo que si Esta versión Dice Marta Estaría bueno Estaría bueno La verdad Que diga Marta Está bueno La verdad Que está bueno El Batman este Y ahí Varios dijeron Esa carita De Anakin Este También está exhibido El Anakin Skywalker De la serie Ahsoka Que te viene Con el Sable láser Con cable De plancha Te viene Con cuerina En las botas Las botas De cuerina Esto Tiende a Deteriorarse También Los cinturones También Yo no soy No soy fan No soy fan De esta cara La verdad No Que cara De kilastro Que tiene No tendría Anakin con esta cara No sé Que cara De kilastro Le hacemos La encuesta Del amor Eh Es la versión De Anakin Que tendrían En la colección Le hacemos La encuesta Del amor Y a ver Y a ver Que dicen Tienen Los hologramas Están buenos Eh Y este Se va a poder Poner en pose No se va a deteriorar Salvo las botas Y el cinturón Que es posible El cinturón Que es posible Sí Pero Pero Qué cara De kilastro Que tiene Por el tipo En vivo Es peor Ojo de gato Con botas Le pusieron Sí En vivo Es peor Que en las fotos Y con cara De kilastro Captaron muy bien El de aging Claro Porque en este Tenía como un efecto ¿No? Para hacerlo más joven Me pone MRC Collection Venture El cartelito De subscribe En el medio De la jeta Ahí está Bueno Qué carita Tiene una garipela Y tiene un poco De dorado O bronce Ahí en el pelo Bueno Pero está bastante Disimulado Porque es corto El pelo Sí Sí No está mal El pelo Me gusta Me sale igual ¿Viste? Sí 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 La cara Tiene cara De buenudo Como de simpata De oops I did it again I played the dark side Lost in the game Cover de mini spear Calabitois Gracias Grande éxito De vitóis Me pongo El traje El traje rojo Cover de mini spear Pero es buena Es la igualdad Es la herramienta I played the dark side ¿No? Es buena Es buena Es buena Sí Qué carregil Puede tipo Está bien que Ahí no está No se había pasado Pero En fin Acá 80% Bota que no Es la versión De Anakin Que tendría En su colección Categórico Cara de Me llegó Jean-Claude Van Damme De MBTS Sí Cuando me llegó El mail De MBTS Que decía Gastaste parte De tu crédito En Jean-Claude Van Damme De Diamond Select Hice así Pobre la cara De Gilum Ernesto Está todo bien Salvo esas botas Que le tienen menos vida La luz de Chango Después El resto Chango no volvió ¿No? No Chango No La perdió La perdió La perdió La perdió Tenía esto también Para ver Que nos quedó Nos quedó pendiente Del vivo anterior Una review En máxima resolution Del Batman De Inart Del The Batman De Inart Mirá No me había dado cuenta Los La barbita Que le pusieron Epa La barbini Está muy bien Sí Está muy bien Muy logrado Quería Estos créditos Al Al que lo Al que lo hizo Lo saqué De un Stream chino Así que no pude leer Su nombre Pero es Es ese Ese que está ahí No sé Se llama Bitácora Love Con el logo De Iron Man Así que créditos Para él Y quería ver Porque lo compara O sea Te pone Las dos capochas De Hot Toys Y De Inart Ahí está Mirá O sea Está bien Muy interesante Muy interesante Que la barba En el Inart Está como hecha Para afuera Como sería Y en el De Hot Toys Tiene como Metida la barba Tipo granito Adentro Tiene El De Hot Toys Tiene como unos surcos Así para abajo Claro Tiene como Unas cosas Está metido Para adentro Y el Inart Tiene como Salido para afuera La barba Que le parece Que tiene la cara Marcada Con No Con Varicela Más media Querido Muchas gracias Papá Por esos 27 Mesazos Dos años Casi Vamos por dos años Y medio Más media Muchas gracias Abrazo grande Bueno Este Acá Obviamente Unos con pelo real El otro no Que eso es La diferencia Más grande Pero ya en el esculpido Me gusta mucho más El de Inart Y Algo que yo mencioné Cuando hice la review Hice la review Decía Cuando comenté La review Del De Hot Toys Que parecía Que tenía Como marcas En la cara No me gustaba Lo exagerado Que estaba La barba Y creo que Lo resolvieron Lo resolvieron Muy bien Pero bueno Díganos ustedes A ver con cuál Se quedan Ahí está la versión Con máscara También ¿Qué te parece? A ver ¿Y? Quiero que me voy Por el dinar Pero por poco Mirá Ahí la comparativa Fijate que La costura En el de Hot Toys Es mucho más grande Mucho más visible ¿Viste? Sí Se nota La costura La costura del traje No es fácil Hacer lo que está haciendo En el art Esto no es joda Esto no es joda La costura chiquita No es joda Y ahí está comparado Con el traje original Que se ve que la costura Es bien chiquita Bien chiquita Sí Y se ve En el traje original Viste que tiene el pecho Con velcro Pero el traje original Está separado También el pecho O sea No está pegado El cuerpo No Miráte que hay un gap importante Sí Está separadito Uy Para que me olvidé De enchufar la cámara O sea Cae todo Estábamos jodiendo bien Viejo Estábamos todos El último Que queda en pie Que gané Ganaste Master Robert Espera El último Que queda en pie Espera Para que te pongo Denme un minuto Y ya vuelo Ahí está Sí Bueno Hay mucha controversia Con el tema De que De que el descontorio A veces Tiene mejores proporciones Sí Pero la verdad Que con la comparación Con el traje Está siendo Que está muy bueno El dinar El traje Se lo ve Muy parecido Casi te diría Que está Igual Igual Está muy bueno Esto que hay Lo compare con el traje Porque Y mira Las articulaciones De inert Llegan Más lejos Mucho más lejos Llegan más lejos Con la patita Mirá Uy Un montón De rango ABC El lejos toys El lejos El lejos toys Está más duro Está más duro Que 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 Abby Después del Pogo de Megadeth Mirá El landing Pósito Para vos Vamos El landing Pósito Pero La articulación En el torso El torso Es muy difícil De poder lograr Con todo ese traje La verdad Y pero Realmente Han hecho Las costuras Finitas También debe ayudar A que no sea Tan duro El tiro Lo único Que vi en el dinar Que no me gustó Y no lo puedo Defender El velcro De la espalda Que te queda ahí Bueno Pero mucha gente Dice que en el traje Original Estaba así Yo vi una foto Del traje original Y no vi el velcro Capaz que es Yo tampoco Pero Hay varias versiones De traje Capaz que en alguna Aparece el velcro Pero El velcro No estaría siendo Lo más estético Del mundo No Igual es algo raro Porque si no Aparece en la película Le han dado Tanta bola Al traje Que se parezca Igual Y le van a poner Ese pedazo de velcro Es raro La verdad Que se les Descuide eso Che Acá Tiene A ver En la parte de atrás Mirá Nada que ver El de Inard Le puso Dos cierres Miniaturísimos ¿Lo ves? Mirá Mirá la costura De arriba De todo eso El de J-Toy No tiene El de J-Toy Tiene Toda esa costura Que ahí Es de verdad Tipo Del el Corset No está El de J-Toy Parece una versión Smooth O sea Con menos detalle A mí O sea El de J-Toy Está muy bueno Igual Y cumple Perfecto Cumple Perfectamente Pero Mirá lo que decías Del pechito levantado El de J-Toy El pechito No está levantado Como mismo Que está en el Tres Que ahora Ingeniar Porque esto Que está bueno Que los compadres Con el traje Se sacó un montón De dudas De que si está bien Está mal El de J-Toy Cumple No es una mala figura Para ver nada No, no Pero la Inard Está un paso más allá El material El material es diferente En los dos ¿Viste? El pantalón Parece más de esa tela Rompeviento ¿Viste? Esa tela Que se usa Para la lluvia Y demás Sí Sí, es verdad Y acá lo hicieron Los dos Como con la tela Igual que el torso Y parece que tiene tela Diferente Igual Como decimos Capaz que es uno De los trajes Que usaron Para la película Y en otro no Capaz que cuando está Arriba de la moto Lleva este pantalón Cuando está Abajo de la moto Usa otro pantalón No sé Israel Querido Muchísimas gracias Por estos momentos Y los días De pago En el trabajo Se disfruta más la vida Bueno Me alegro mucho Me alegro mucho Disfrutala querido Y gracias por compartirla También Un abrazo grande Saludos A ver Qué dicen Ambos están buenos El Hot Toys Más proporciones Muñequeriles Ok Para mí las proporciones De Inart Son mejores Hot Toys Está cabezón Los bolsos De cinturón De Hot Toys Son esculpidos Los de Inart Son bolsos reales No me imagino Lo difícil Que es hacer eso No Y el La costura esa Es Es un hilo Diminuto Realmente Hicieron un trabajo Sí Muy bueno No es fácil Para nada Vieron el anuncio Más bien Más bien Inart Tiene la cabeza Pequeña Bueno Chango Que es el que Sabe de esto Comentaba Que El de Inart Lo hicieron un poco Con proporciones Más Super heroicas Si se quiere Y Hot Toys Estaría un poco Más fiel A la película Que el prefiere Las proporciones Super heroicas Porque en forma De muñeco Se ve mejor Yo La verdad que Por más que se vea Un poco Cabeza chiquita Prefiero el de Inart O sea Me parece que Todo lo bueno Que tiene Me parece Muy linda figura Todo lo bueno Que tiene Vale la pena Más que el de Que el de Hot Toys Para mi En cuanto Están ambos Lo comenté En el video Que hice Antes Pero creo Que era 380 dólares Las versiones Básicas De los No La versión Básica del de Inart Está 380 Y la versión Con base Luminosa De Hot Toys Está 380 Esas son Dos versiones Que están iguales El de Hot Toys Te viene con un par De cosas más Pero la versión Básica de Inart Con pelo esculpida Todavía no la vimos Así que eso es Otra cosa Trae pelo esculpido En el de En la cabeza De Bruce Miran las Batiseñal La de Inart A la izquierda La de Hot Toys A la derecha Ahí está Se ve mucho mejor La de Inart Y la difuminación De la luz También Si Está mucho mejor Implementada Se ve como Como sucio Mira Esto está espectacular Se ve Se ve Como Bien Como si estuviera El intemperie El vidrio sucio Si Ilumina muy bien Y me gusta Que venga Un pila Parece que son AAA Si o AA Pero no sé Que estás consiguiendo Pilas Pero podría tener Enchufe ¿No? Podemos decir también Si Es un coso Es un coso Bastante grande Podría tener Un enchufe Si Podría tener Un enchufe Un puerto USB Inart No me ratoñes Con la iluminación Uy El Bruce Inart Inart Está comiendo La tostada Hot Toys Y está lejos De eso Todavía El mercado Todavía le falta Todavía le falta Van 3 lanzamientos Por ahora Hay que esperar Y tienen que mantener Esa calidad ¿No? Que hay que ver Eso es otra cosa Oh que buena Tomilla Mirá Las proporciones De Inart Están bien Forma De B Corta En el cuerpo Tiene Un traje encima Tipo táctico Ok Que sea más suelto Me volvó en la mente La llave 1.6 Las de Inart Son más fieles A la peli Según todas las fotos Que vi Perdón Estoy ahí Mientras leo Un poco Los comentarios ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Ah Las llavecitas Las llavecitas 1.6 Espectacular 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 De esa Si Mecanismo Pedorro Se soluciona Muy fácil Le pones Un imán Al pie Si En vez Que el imán Este en la base Y en la base Le pones Abajo Una plaquita De metal Ya está O solucionado ¿No? Tenés que estar Moviendo Los imanes Muy bien Muy bien Bueno acá 87% De la gente Vota Que el Batman De Inart Está mejor Que el de Hot Toys Y yo ya que estoy Tengo que hacer La pregunta De Batman Inart A lo mejor Del año Y si Y si Tengo que ir La encuesta Del amor Dejen un like Del amor Si no han dejado Porque Realmente Necesitamos De su apoyo No sean topos Si Suscríbanse Sugéranse Y Si llegamos A los 500 likes La verdad que Hoy Me siento hecho Me pongo feliz Que es menos De la cantidad De gente Que estaba mirando El vivo Así que No es tanto pedir 500 likes Del amor ¿Qué nos queda Por ver Masterrober? Si llegamos A los 500 likes Hacemos un after vivo Y vemos una más Si no Una más Y una más Lo dejamos acá Una más Y no jodemos más Son 500 likes Nos quedan De De CSR Podés pasar el link Querido Mirá Esto Lo encontré En una plataforma China Rebuscando Lo podés encontrar En el grupo De Facebook One Six Republic Empezá a buscar ahí Que aparece La review Ahí lo podés encontrar Gracias Javier querido Por esa chorra Descomunal La chorra colorada Es una chorra Que hoy no está Robert colorado Y la chorra Así De Javier Gracias querido Están colaborados Daniel Apareció Volviste Estás Avisa si estás Hola Hola Chanco Capaz que estás De 16 años Faltan 11 likes Para hacer El after Y hacer el after vivo Comentamos una más Y no jodemos más Bueno 77% De las personas Vota que si Va para lo mejor Del año Y ese 23% O 22 De hate No Gente que Prefiere el de Hot Toys Está bien De Batman In Art Guardar Ahí está Listo Quedó para lo mejor Del año Y a ver After vivo No llegamos A los likes Todavía Ah Nos queda Un Batman Que comentar El de CSR Es de CR Ah Es de CR Hoy estoy Nos queda Un Batman Que comentar Y yo creo Que les va a volar La peluca No lo vi todavía Pero yo creo Que nos va a volar La peluca A todos Estoy en un canal Que se llama Figure Frenzy Universe Frenzy Universe Si Frenzy Esta es la canción Del canal Cuando vos entras Se escucha La canta Master Robert Encima La canta Master Robert Si Esto es La ilegal Y darks Ahí lo tenés Figure Frenzy La ilegal Y darks Batman The Dark Night Returns De Frank Miller Por SSR Versión 2.0 Hay algo Hay algo Que tiene Gracias César Flores Abrazo grande Querido 15 meses 15 mesazos ¿Qué tiene? Hay algo Que tiene CSR Tiene S SSR Tiene su propia página Si Yo Estoy con William Y todo Y en su página Se lo venden Como The Dark Returns Y ponen Batman The Dark Returns En las imágenes También O sea Si Y acá en la caja Estoy viendo que dice The Dark Returns Por todos lados Por eso Les chupa 3 Es la ilegalidad Y no me importa Nada Wow Explota El calzón Está medio Está ultero El calzón El calzón Está medio Se hay en la pilita Se puso el El paquete De ahí El par de medias Se puso Se guardó La kriptonita Y por las dudas Tenía que estar preparado Uh Mirá Qué cara De cabaretero Que tiene Es una Esa está espectacular Esa cara Está muy buena Esa está espectacular Así como Ah Esta es una mezcla De Popeye De Mezco Sí Con El abuelo Cabaretero Está medio Disney ¿No? Este esculpido Como Sí Está medio Como si Si una Una película De Disney De esas Tipo App ¿Viste? De Pixar Sí Lo hubiese hecho Igual está genial Los detalles De pintura Que tiene Son espectaculares Viene con Not wire cape Ah Pero estábamos Jodiendo bien Poneme el alambrecito Que no te cuesta nada Está bueno Con el bustito Para poner la Para poner la cabeza extra Está muy bueno Sí Eso está bueno El cinturón Es de todo De goma Una pieza Está bueno También Y me gusta Que tiene textura En los guantes Tiene la misma textura En los guantes Que en los logos Tiene el loguito Intercambiable Y esta versión La podés pedir En negra Como aquel Como aquel muchacho O la podés comprar En azul Gracias De las dos versiones Jonathan Muchas gracias Por esos dos meses Abrazo grande Lo podés pedir En la versión Que vos quieras Azul O negra Azul o negra Mirá el Uy Uy Pagué mi sequilombo Mirá El rayón Que tiene acá En la mejilla Que sigue Y le rayó La máscara También ¿Viste? No, no Está muy bueno El detalle Esculpido Está muy muy bueno Y temo preguntar El valor Es lo único Que te Esta es la parte Esta es la parte Complicada Estamos hablando De una figura Ilegal Está bien que viene Con el torcito Todo Pero 350 mangos Bien Bueno Está bien O sea Es una figura Sin licencia Que está A precio De un Hot Toys Pero me parece Que está bien hecha ¿Viste? Y si no tenés Un The Iron Return Porque no hay De dónde elegir Me parece que es una opción ¿Qué necesidad De hacer así Con el brazo? No sé ¿Hacía falta? Él luego dijo Mandale Ah, listo Hacía falta Bueno Me gustó Y te calculó Lo miró Con el semicírculo Agarró El compás Agarró el compás Y te hizo El ángulo El semicírculo 330 grados Te mandó Tiene El traje Es de Lycra Así que no vas A tener drama De 60 grados Sí Él me pasa No vas a tener drama De deterioro El cuerpo que usaron No sé cuál será Pero me parece Que le va muy bien Ah, pero Es un cuerpo hecho ¿Vos decís que está hecho Para esta figura? Parece Porque está A las 130 Está muy 130 grados 130 Epa Está Está muy explotado Está Pero mirá que Salieron cuerpos Ay, pará Despacito Bueno, pará Despacio Maestro 350 Dolores Poneme Poneme el ángulo Poneme el ángulo Te hace El ángulo No puso el ángulo No te puedo creer No, no puse la La de Van Damme Te hace Ahí va el ángulo Viene con el corte Ahí está Ahí está Ahí está Espectacular Espectacular Te viene con el corte En la bota Te viene con el Rifle Sí Incluye Dos cabezas Me gusta Me gusta La manito Con los Batranks Hay Intercambiables Hay Los Intercambiables Hermanos Me parece que nos caímos Nos hemos caído Estamos en vivo Nos caímos Hubo un corte ¿No? Sí Un microcort Bueno Estamos Estamos en vivo Estamos Gracias Jonathan Querido Muchas gracias Hola Abby Y Master Buenas noches Ahora que se me va El comentario Ahí está Verifique Lo del traje De Pattinson Y si trae velcro En su traje Te mandé Prueba En tu Instagram Mi Instagram Yagami Kun Muchas gracias Querido Abrazo grande Gracias El logo Bueno Ahora lo Ahora lo Vamos a ver Bueno Era raro Tanta bola Del traje Mandarle un velcro Gigante Era raro Me gusta Este Batman La verdad 350 dólares Ante la falta De otro Batman Te la puedo justificar No sé si da Para lo mejor Del año No sé No Para mí no Es mucho ¿No? Ya Demasiado Me gusta que te venga Con el cosito Que dice Batman Vice Batman Sí La base Está bien Es una base Está muy buena Es el mismo Que habíamos visto La misma marca Que habíamos visto El Joker De la serie animada En el vivo anterior Exactamente Así que está Está muy bien Ahí la gente No está convencida De que vaya A lo mejor del año Así que listo Listo Está bien Yo creo que Entre la ramita Entre la ramita Y los ángulos Sí Hemos cumplido Nos ha maravillado La tecnología De los youtubers Sí Ni hablar Acá me mandó Yami Kun A ver la foto Del amor Uh Para que Me entró un virus Para No la puedo Para que no la puedo abrir Se me ve Se ve re chiquita Para verla Grando acá Tampoco En vivo Sí Tampoco Como que no Llevo a definir Muy bien Realmente Yo no llego A verlo No llego Yo no llego A verlo Pero bueno Creemos en que está ahí A ver The Batman Suite Original Back A ver Parece Alguna foto Para ver Buena resolución Bueno No se ve Pero si vos lo viste Te creemos Te creemos Yo estaba casi seguro De que había visto Una foto Que no lo tenía Pero como dijimos Viste que esto Usan muchos trajes Diferentes En la misma película Y capaz que Alguno lo trae Y alguno no Sí Y si gustan Los trajes Que usan Los dobles Sí Aparece una chorra Que me gusta Escuchar Cada vez que la escucho Pienso Que hemos sido salvados Del futuro Gracias Querido Saulo Tarso Querido Querido Saulo Tarso Querido Es Una frase capicúa Abby gallina Y Master Robert Cara de zorro ¿Por qué Abby gallina? No sé ¿Por qué? Es como Chorrita angular Me gustó la chorrita angular ¿Quiere decir Master Robert Se come a Abby? Porque En algún momento Si pintó el amor Si pintó el amor Si pintó el amor Lo dejamos ser Y te comento Que esa chorra De Saulo Tarso It's the final It's the final Chorra De Saulo Tarso Terminamos Muchas gracias Que se le cortó La los A Changos Se le cortó Toda la los Oh 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 Muchas gracias amiguitos Gracias Master Robert Del amor ¿Dónde te pueden seguir? Por favor Mira lo que me encontré Sin querer acá Opa Bueno Esa peluca Que bien que me queda Masterrober.key Lo pueden seguir Y a Changos Lo pueden seguir En Arroba Changocostomes Que les muestro Muy rápidamente Para que lo vayan a seguir Porque Changos Es un crack La verdad Y se merece Estoy haciendo Un esculpido De X-Men 97 Muy bueno Se merece Que lo sigan Este es su Instagram Y acá están Los esculpidos Que está haciendo Que está trabajando Changos Está subiendo Más update Del amor Me alegro Muy bien Changos Muy bien Changos Entrándole a las redes sociales Así que vayan A seguirlo Y gracias a todos Por el amor Por los likes Por la calidez Por la topitez Les mandamos un abrazo Esperamos seguir iluminándolos En su camino Del coleccionismo Chau 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 Más te robert Más te robert Es un crack Más te robert Si no sabe Lo investigará Y Más te robert Más te robert Es un crack Tiene el remedio Antigarra piña Más te robert Más te robert Es un crack Más te robert Si no sabe Lo investigará Más te robert Más te robert Es un crack Tiene el remedio Antigarra piña Se me cayó el muñeco Al verla Era tan bella Tan flexible Y tan suave Como una manteca Más te robert Se me haré seguro Ella baila Ballet Si me da Poncho Cloc Gratis Creo que Me casaré Más te robert Más te robert Más te robert Es un crack Más te robert Si no sabe Lo investigará Y Más te robert Más te robert Es un crack Tiene el remedio Antigarra piña Más te robert Más te robert Es un crack Más te robert